Esta semana en lo futbolístico es muy poco lo que se puede hablar de la pelota sino que más bien se tiene que hablar de lo extra futbolístico han sido casi cinco días en que Universidad de Chile ha estado bastante convulsionada por una situación que la verdad es que a los hinchas no debería preocuparles pero finalmente les termina tocando a todos más allá de que después del fin de semana Universidad de Chile perdiera por cuatro goles a cero ante Antofagasta, lo que importaba era lo extra futbolístico Mauricio Minilla y su partida de la Universidad de Chile que de hecho comenzó el martes de la semana pasada cuando desde Argentina aparecieron algunas voces diciendo que podría partir el 9 de la U hacia Colón de Santa Fe y algo que terminó como en verdad el día viernes todo extraño porque Mauricio Minilla viajó a Antofagasta estuvo en el hotel de concentración, estuvo a punto de ir a entrenar pero después de todo eso se volvió una nebulosa volvió a Santiago y no solamente él sino que Ángelo Araos que ya fue presentado en el Corinthians de Brasil pero lo de Mauricio Minilla quedó todo entrampado primero se quería ir, después se arrepintió y le decían, claro que de los arremetidos es el reino de los cielos pero no estaba tan claro el tema porque finalmente entre papeles firmados, entre transferencias realizadas Mauricio Minilla pertenecía a la mitad de la Universidad de Chile y la otra a Colón el técnico Fran Darío Cudelca pone los puntos sobre las sillas golpea la mesa y dice que Mauricio Minilla no debe seguir en la Universidad de Chile lo que todos se preguntan inmediatamente es ¿qué pasó aquí? ¿quién es el responsable de esta salida? ¿quién es el responsable del momento que está viviendo la Universidad de Chile? muchos responsabilizan a Ronald Fuentes como uno de los principales culpables de lo que está pasando en la Universidad de Chile ya que a principios de año partió otro jugador importante como fue Lorenzo Reyes pero finalmente hay que hacer responsable al propio Mauricio Minilla de tomar decisiones apresuradas de decirle cosas a la gente que quizás no eran tan ciertas esto de un amor que era extraordinario y profundo por la Universidad de Chile, por el club, por los colores, por sus hinchas finalmente terminó siendo vencido por el dinero 5 pesos más, 5 pesos menos bueno, eso lo sabe solamente Mauricio Minilla pero ese es el tema que finalmente hace que parta y que fuera a partir de la Universidad de Chile a pesar de que su familia luego dijo que no pero es el motivo por el cual también la Universidad de Chile permitió que se fuera la institución está por sobre las personas dice Carlos Heller en un discurso entregado en el Hotel Intercontinental yo no sé si la verdad es que está sobre las personas la institución porque si fuese así muchas personas que están dirigiendo la Universidad de Chile y haciendo cosas por Universidad de Chile hace mucho rato que deberían haber dado paso al costado porque los resultados que está entregando esta era de la sociedad anónima no son muy superiores salvo al periodo de Jorge Sampaoli donde la Universidad de Chile ganó todo pero de ahí en más solamente promesas incumplidas ¿dónde está el estadio? ¿dónde está el dinero para los jugadores? ¿por qué ha sido un fracaso tras fracaso la gestión deportiva de la Universidad de Chile en jugadores y directores técnicos? insisto Pinilla en estos momentos es la punta del iceberg de las cosas que están pasando en la U pero hay gente que tiene que hacer un mea culpa y ustedes saben de quién estamos hablando así que si ese es un adiós definitivo para Mauricio Pinilla ojalá en algún momento lo sea también para otros que están tomando malas decisiones allá en Avenida El Parrón